Que quede claro de lo intenté, más de una pese de tres Y lo jodito otra vez, no me volverás a ver A ti te gusta como a la mena estas gatas Si llego al suelo, tú te arrebatas Pero no pides de más Nosotros acabo, te dije un bye bye La noche es gobe, me la dijo esperar No tomo mucho, pero voy de la noche y ya beberé Para brindarte otra vez Qué tan difícil puede ser Y tú sabes que es la que hay Tú sabes que aferriéndose en la reina de la estalmana Y sabes, perdiste Te doy un día pa' largarte Salgas todas tus cosas, ya no quiero recordarte Tampoco voy a reemplazarte Siembro la misma mierda, ya no quiero formar parte Tampoco esperes que te esperes Si conseguiste otra piel, pa' que me buscas la RD Y aunque salgas con más mujeres Ninguna de esas se relló Y eso es lo que a ti te duele Es que sin ti ya estoy mejor Aumenté mi amor propio y sane yo mi corazón No hay mejor hasta la intuición Que me dices que no mereces todo lo que te doy Guíjate fuerte pa'l carajo Te esperaba de una bebé Ahora ya no me hago cargo De tu sentir y de tu llanto La mala vibra que dejo, baby, no me hace daño Y ya lo sé, es mala mía Que yo confié y tú seguía Pero está bien, tranquila Que la banda que te di va a durar pa' toda la vida Pa' toda la vida, bebé Yo decidí y vacilo por la mía No necesito nada de lo que escribías No te busco ni para lo que no digas Ni mucho menos contar tu piel con la mía Que tú creías que yo volvía Que hoy tú estás mal, sana tu herida La única forma que yo vuelva a tu vida Señor, para cobrarte todas las que me debías Todas las que me debías Todas, 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 todas Queda claro, bebé, lo intenté Más de una, tú seré Y lo jujito otra vez Tú me volverás a ver Y lo jujito otra vez Gracias.